Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. Hace unos años, un joven de 16 años llamado José Rabadán cogía una katana y asesinaba con ella a su hermana y a sus padres, provocando una escena sangrienta que todavía hoy no tiene explicación. Se trataba de un chico con una vida aparentemente normal. ¿Qué ocurrió aquella noche y por qué? Esta noche hablaremos de ello y confío en que lo consigamos resolver. Comenzamos. Para tratar el caso de José Rabadán nos acompañan esta noche David de Torres, director de Omepet, una empresa de videojuegos, la doctora Maite Zapata, experta y psiquiatra en niños y adolescentes y finalmente nuestro colaborador habitual del doctor César Paumar, que como ya saben es experto en trastornos de la personalidad. Juntos conseguiremos, espero, un poco desgranar el caso del asesino de la katana y quizá llegar a alguna conclusión sobre un caso que desde el principio resultó bastante confuso. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y empezamos ya sin más dilación recordando los hechos. Nos situamos en el año 2000 por la noche. Es curioso, Maite, si ya te preguntaba por los hechos, la frecuencia con la que en la noche tienen lugar los crímenes y los asuntos de tipo y mucho más esta noche, por ejemplo, es ocurrente por el tema de la noche de Halloween. Te dejo a ti que nos cuentes aquella noche del 2000. Pues eso, los hechos se circunscriben a una localidad de Murcia y transcurren, como tú bien dices, en una noche que va desde el 30 de marzo hasta el 1 de abril del 2000, cuando un joven adolescente de 16 años, que se llama José Rabadán, coge una katana que además se la había regalado su padre unos años antes y se dirige en primer lugar al cuarto donde dormía su padre, le da varios golpes y después acaba en la habitación donde está su madre y su hermana pequeña de 9 años y al final mata a los tres a golpes de katana. Fue además un crimen que yo creo fue muy sangriento y muy encarnizado porque se llegó a decir que les había dado como hasta 60 golpes en total. Posteriormente a eso, el chico coge a su hermana, la traslada hasta la bañera, luego intenta hacer lo mismo con el padre, pero se queda en el pasillo porque ve que no puede con él y después de buscar dinero, unas 15.000 pesetas que encuentra, se marcha de casa sobre las 7 de la mañana. A partir de ahí suceden los hechos hasta que acaba siendo detenido, yo creo que fue dos días más tarde, en una estación de tren donde se disponía a ponerse rumbo hacia Barcelona. De acuerdo con los hechos que ha descrito muy bien, la doctora Zapata entonces realmente el chaval comete el crimen y prácticamente se va como si nada. Sí, exactamente, si se va como si ahí no hubiera pasado nada, los ha matado, yo me voy. Y sí que está dos días como vagando, un poco ahí sin rumbo, hace unas llamadas telefónicas. Por un lado llama a una chica con la que chateaba mucho, que estaba en Barcelona y por eso le surge la idea de irse allí como el sitio para comenzar una nueva vida. Y luego llama también a un amigo que yo creo que es el que avisa a la policía. Yo creo que él también hace unas llamadas a la policía para avisar de lo que ha sucedido. y va haciendo autostop hasta que llega a la zona de Alicante, ahí debe conocer a un chico que lo acoge también y le ayuda y es con este chico con el que le encuentran luego en la estación de tren. Por lo que cuentas, en principio no cabe pensar que sea algo realmente programado, ¿no? En fin, no habría mucha premeditación, ¿o sí? Pues yo creo que alguna idea debía tener este chico ya en la cabeza, pero sí que da la sensación de que eso fue como más impulsivo, más del momento. Ahora tomó la decisión en este momento y actuó, porque realmente, claro, vemos que es algo lo que decía, ¿no? Demasiado ensañamiento para una cosa más preparada y luego pues todo sangre que debió dejar por el cuarto, las habitaciones, él mismo sí que se lavó y sí que se debió cambiar alguna ropa, pero se debió dejar la ropa interior manchada de sangre e incluso una camiseta, es decir, que era todo como un poco alocado, ¿no? Entre comillas. Hechos realmente sorprendentes. Casi un niño, 16 años, y mata a su familia. Vamos a ver a continuación la ficha de José Rabadán. Nombre, José Rabadán. Apodo, el asesino de la katana. Fecha de nacimiento, 1984. Número de asesinatos, 3. Lugar de los crímenes, domicilio familiar. Santiago el Menor, Murcia. Perfil criminal, asesino, parricida. Tras estos datos escuetos que resumen un poco ese perfil de José Rabadán, César, ¿nos podrías hablar un poco de quién es? ¿Quién es este chico de 16 años que comete semejante atrocidad? Era José un adolescente normal. Su adolescencia era armónica, era disarmónica, tenía algún tipo de trastorno. Esas son las preguntas. A diferencia de otros casos de adolescentes asesinos que hemos estudiado, en el caso de Columbine o Amitville, sí que había claros síntomas de disfunción y había claros síntomas de hechos delictivos o hechos psicopatológicos en sus antecedentes antes de llegar a ese asesinato masivo que cometieron. Sin embargo, en el caso de José parece que es distinto. Sí que se argumentó en los tribunales la presencia de unos rasgos anormales de la personalidad, entendiendo primeramente, dejando clara una cosa, que la personalidad de un adolescente se considera en formación. Porque cuando hablamos de no le puedes dar un diagnóstico oficialmente a un adolescente de personalidad, de trastorno de personalidad, porque aún se supone que está produciéndose esa personalidad, porque aún se están produciendo una serie de cambios psicológicos y cerebrales fundamentales para la consolidación de lo que denominamos personalidad. Además, cada vez se considera que la persona madura antes y durante más tiempo y que incluso después de los 20 años la personalidad sigue con procesos de reajuste, de maduración, de identificaciones... Entonces, el caso de este chico sí que se había declarado, como parte de los argumentos de la acusación y la defensa, la presencia de unos rasgos de personalidad de tipo tímido, reservado, evitador... O sea, a diferencia de otros adolescentes disociales, que realmente destacaban justamente por lo contrario, por ser incorrectos, por ser violentos... O sea, provocación a los profesores... Exacto. En este caso, al revés, excesivamente correcto, giras teniendo a la inhibición, ¿no? Incluso se llevó a utilizar el término rasgos esquizoides de personalidad. ¿Y qué nos quiere decir eso en psicología y en psiquiatría, de acuerdo a las clasificaciones actuales? Nos quiere decir un adolescente con unas emociones... Una frialdad emocional, con un desapego emocional, que le hace preferir las actividades en solitario, preferir las actividades imaginativas, tener la tendencia a una introversión anormal o patológica... O sea, que él se crea su mundo. Exacto. Tener tendencia a vivir en un mundo interior muy rico y, paradójica, o sea, contrariamente, a presentar un rechazo, un desinterés, incluso un cierto grado de desconfianza, justamente de lo contrario, de las relaciones sociales normalizadas, ¿no? Pero inclusive a su familia. Inclusive a su familia. Entonces sí que es un chico que tenía relaciones significativas, y no era un chico tampoco tan raro, tan autista, como Jeffrey Dahmer o otros que hemos estudiado, pero el perfil, desde luego, era de tipo muy reservado, muy vivir en su mundo, tender a las fantasías, un poquito de ese apego emocional de la realidad de su alrededor, ¿no? La movilizaban más esos pensamientos que quizás las experiencias internas, que las experiencias externas que tenía a su alrededor, ¿no? Y esto lo digo porque es importante, sobre todo porque esto, una personalidad esquizade, sí que se le considera un factor de riesgo para luego la aparición de un episodio psicótico, para lo que es episodios psicóticos y brotos esquizofrénicos. Entonces, estos rasgos de personalidad sí que luego, pues de alguna forma, podían estar relacionados con la presencia de una psicosis, que recordemos es un diagnóstico que es eximente de responsabilidad criminal, como fue el caso de este chico. Sí, no, porque se justifica como que uno es verdaderamente consciente de lo que hace. O sea, no es un simple caso de timidez, sino que hay algo más ahí. Maite, claro, si nosotros atendemos a su situación familiar, en comparación con otros asesinos que hemos estudiado, parece tener una vida bastante normal, una familia estructurada, en fin, tampoco problemas económicos graves, ni mucho menos. Claro, entonces, la cierta duda, ¿no? ¿Qué infancia ha tenido? ¿Dónde está el origen de ese presente que nos ha escrito César? ¿Nos podías hablar un poquito de ese comienzo? Sí, la verdad es que con los datos que tenemos es complicado, porque sabemos poco. Sí que sabemos lo que ya hemos dicho, que el núcleo familiar estaba compuesto por un padre, por su padre que era camionero de profesión, su madre, que creo que era mamá de casa, y luego una hermana, siete años menor que él, que tenía un síndrome de Down. También que le gustaba el deporte, esto parece que había sido porque su padre, que era boseador, lo había introducido desde muy pequeño, y luego él ya a partir de los 13 años, tenía, pues había empezado a tener sus propias aficiones, entre ellas cosas de la filosofía oriental, y luego los deportes tipo artes marciales, creo que hacía taekwondo, además. Aparte de esto, sí que es un chico que en los estudios no era muy buen estudiante, tanto es así que eso desembocó al final en un fracaso escolar, y después de repetir en dos ocasiones tercero de la ESO, pues lo que hizo fue acogerse a un módulo de garantía social. Realmente, un poco con lo que ha dicho César, bueno, él tenía unas aficiones, sus aficiones eran, pues lo que digo, el deporte, pero también le gustaban los videojuegos, que además un videojuego, pues también lo pusieron muy en relación con este caso, que yo me imagino que de eso hablaremos después. Efectivamente. Y luego también, pues le gustaba mucho chatear. Vamos, para él yo creo que el ordenador era algo muy importante, claro, esto para muchos adolescentes es muy importante, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro del crimen no le conocemos ningún tipo de conducta disocial, y con esto quiero decir, pues eso, que no sabemos ni qué consumir a tóxicos, no parece que hubiera eso, no parecía que hubiese crueldad con los animales, no faltaba respeto a la autoridad, no había tenido problemas antes con la policía, tampoco sabemos que tuviera antecedentes, pues de haber acudido a tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Y eso no consta. Nada. Y que sepamos de los padres tampoco, o sea, los padres parecían padres normales, pues con sus cosas, y tal vez el único punto de disarmonía familiar era precisamente el hecho de que para el padre de José sí que era muy importante el tema de los estudios. Él tenía unas expectativas para su hijo, no quería que reprodujera su patrón, porque él pensaba que no estudiar desembocaba en trabajar muy duro y pasar una vida muy mala, y en cambio José no estaba dispuesto a cumplir esas expectativas. Y eso sí que debía ser una fuente de continuas discusiones y de malestar en casa. Sí, eso parece que trascendió, que dentro del hogar había un conflicto, se había generado un conflicto, como muy bien ha dicho Maite, fruto de esas expectativas no satisfechas. Ese fracaso en los estudios, que hacía una relación bastante violenta con el padre. Pero efectivamente, por lo demás, no parece que fuera un caso previsible. César sí que ha metido un poco el dedo a la llaga al decir que ya había unos rasgos esquizoides, pero verdaderamente la cosa no era tan sencilla. También Maite ha adelantado la cuestión de vincular el crimen con la influencia perniciosa o no de los videojuegos. En ese tema entraremos después, pero sí, ahora ya me dirijo a David. Sí interesaría, ya que lo vamos a trabajar con posterioridad, concretar un poco qué es exactamente un videojuego. Esa afición que parece tan común al adolescente y al niño hoy día. ¿Qué es exactamente un videojuego? Un videojuego es una aplicación informática que lo que crea es un entorno con una serie de personajes, un guión y una historia de fondo, en el cual un personaje principal o una serie de personajes principales tiene que llegar a un objetivo. Para llegar a ese objetivo tienen que pasar una serie de pruebas o una serie de habilidades que tienes que demostrar en el juego. Y eso es básicamente un juego, es una forma de entretenimiento que utiliza la tecnología ahora mismo. Como profesional que eres de este sector, yo ahora te pregunto, ¿por qué tienen tanto éxito? ¿Enganchan? ¿Son adictivos? Lo digo porque cuando hemos hablado con chavales, incluso reconocen que han pasado jornadas verdaderamente largas de juegos. Hoy mismo hablábamos con un adolescente que reconocía que su récord estaba en haber iniciado un juego a las 3 de la tarde y había acabado a las 6 del día siguiente, 6 de la mañana del día siguiente. Estos maratones de juegos, como cuando se reúnen en cibercafés y demás, ¿qué pasa? ¿enganchan estos juegos? Bueno, vamos a ver, los juegos no solamente gustan a los adolescentes. El juego es una cosa que compartimos con todos los mamíferos y el instinto de juego sirve para aprender nuevas habilidades. Lo que pasa es que en el humano continúa hasta el final de su vida. Igual puede jugar tanto un adolescente como una persona mayor, como un hombre de 80 años. La habilidad de juego la tiene. Es cierto que a edades más tempranas está más activa que cuando se llega a la madurez, pero continúa. De hecho, nos sorprendería la cantidad de personas de entre 25 y 35 años que están jugando ahora mismo. Es uno de los sectores poblacionales más activos que juegan. ¿Por qué gusta jugar? Bueno, pues porque el instinto de juego es un instinto, al fin y al cabo. Entonces, cuando satisfacemos ese instinto, recibimos una respuesta positiva en el cerebro. ¿Por qué? Bueno, pues porque por la evolución eso ha hecho que, gracias al juego, aprendamos más cosas y podamos salir adelante mejor en la evolución. Entonces, cuando estamos jugando, estamos aprendiendo nuevas cosas. Eso es lo que hace que esa respuesta positiva en el cerebro haga que nos llegue a enganchar tanto como un buen libro, por ejemplo, o cuando te quedas a leer una novela hasta las 4 de la noche, o una buena película, o bueno, ese tipo de cosas. Bueno, adicción, bueno, hay cierto tipo de juegos que es cierto que pueden provocar un gran enganche, pero no una adicción quizá a lo mejor tan fuerte como una droga. Es una afirmación, ciertos juegos pueden provocar un cierto enganche. Como psiquiatras, ¿tenéis algo que comentar al respecto? Claro, yo creo que lo primero que hay que entender es el concepto de adicción. Claro, ¿a qué llamaríamos adicción? Para poder decir que uno es adicto a algo, tiene que ser, sobre todo en el tema de videojuegos, porque en el tema de videojuegos no está claro, no está definido todavía, no se ha operativizado. Pero sí que sería cuando ese juego, concretamente, te impide hacer cualquier otra cosa de tu vida. Es decir, que por culpa de eso ya ni estudias, ni hablas, ni te relacionas, nada. Solo es el juego y el juego es lo que te importa. Y claro, llegar a esos extremos realmente es complicado. Ahí, vamos, yo creo que poquísima gente que llega realmente llegue hasta ese grado. Hasta poder decir, es que tiene una adicción. Pero si no le interrumpe esas acciones diarias, pero sin embargo está todo el día pensando en el juego, a lo mejor en la pantalla que tiene que conseguir llegar, en fin, pregunto. Claro, si está pensando en el juego, probablemente le está interrumpiendo en sus otras tareas. Y entonces también sería un problema, entonces también estaríamos hablando de adicción. Porque si tú estás pensando continuamente en algo, ya no puedes estar atendiendo a otros estímulos ni a otras cosas. Pero eso, ya digo, es raro que suceda, no es lo más frecuente. Sí que te puede gustar mucho algo, pues como decía él, que a veces coges una novela y dices, no la pude dejar, eran las cuatro de la mañana y yo seguía con la novela. Pero eso no quiere decir que estés, ni que seas adicto a las novelas, ni a leer novelas. Sencillamente, pues en ese momento eso te atraía mucho y te gustaba mucho. Y además sí que se ve que con los juegos, pues uno empieza, se entusiasma, le gusta mucho, pero luego decae y al final pierde todo el interés. Como los juguetes, ¿no? Eso es. Hombre, desde luego está claro que está reconocido la importancia de los videojuegos, como de los juegos en general a la hora de aprender habilidades nuevas, desde luego. Sí, que se ha tipificado como conducta adictiva, pues a nuevas tecnologías, es la adicción a internet y otra serie de adicciones que tienen el patrón típico de las adicciones de toda la vida, pero con nuevas formas de estimularnos. Quiero decir, como ha recordado el compañero, que me ha sorprendido su explicación, porque ha sido muy de psiquiatría biológica, el ordenador, digamos, el cerebro, es un ordenador que, digamos, se engancha a otro ordenador, que como cada vez es más sofisticado, parece que suple a otra persona. Y entonces, pues claro, todos los problemas que se pueden dar con el resto de cosas, se pueden dar con el ordenador. La relación que tiene uno con el ordenador cada vez es más cercana, porque le puede proveer una serie de estímulos cada vez más complejos y desde luego sí que se puede llegar a fijar, y cuando llego a fijar, quiero decir, a que se puede escapar del control. Cuando hablamos de conducta adictiva, hablamos de que la sensación de... La persona está haciendo algo que es malo para él, que él puede llegar a saber que es malo para él, que no puede controlarlo conscientemente, o sea, se le escapa, él asume que hay una prioridad de control y en parte ese perjuicio tiene que ver con el que deja de hacer otras cosas. O sea, sustituye, correcto, sustituye y depriva otras estímulos que serían enriquecedores, ¿no? Y ahí está la alienación que produce en esa persona. Eso se puede aplicar desde las drogas a cualquier tipo de comportamiento adictivo, ¿no? Entonces, hay personalidades que son más proclives a los comportamientos adictivos. De hecho, las personalidades más desequilibradas y las personalidades que están más debiles y más frágiles, y ahí estoy hablando de la adolescente, cuya personalidad es tremendamente vulnerable, precisamente por el momento crítico de transformación en el que se encuentra, pues es muy fácilmente afectada y fácilmente perjudicada por conductas adictivas. Por eso son los que más consumen drogas, por eso son los que más se enganchan y los que más problemas de conducta tienen. Por lo que comentabas, como están en formación y demás, vamos a pasar ahora al vídeo que recrea, en cierto modo, y cuenta la historia de ese crimen en la noche del año 2000. Abril del 2000. Interior de un domicilio en Santiago el Menor, Murcia. Un joven de 16 años, llamado José Rabadán, sale de su habitación armado con una katana regalo de su familia. Se aproxima al dormitorio de sus padres y de un certerogolpe corta el cuello de su madre, que muere en el acto. Su padre se despierta e intenta defenderse a juzgar por los cortes que tenía en las manos, pero no lo consigue y también es asesinado por su hijo con la katana. La hermana pequeña de José Rabadán, con síndrome de Down, fue la siguiente víctima. Hasta entonces, José Rabadán había sido un chico formal, aficionado a los videojuegos y a las artes marciales. En su momento, se barajó la posibilidad de que se viera influido por el personaje de un famoso videojuego del que era muy aficionado y que también iba armado con una katana. Tras el crimen, José intentó huir a Barcelona con un amigo donde le esperaba una chica que había conocido por internet, pero fue detenido en la estación de tren de Alicante. De acuerdo con la prensa, en el momento de ser llevado ante el juez, José se mostraba tranquilo, sin ningún remordimiento aparente. Tras el juicio, como era menor de edad, fue internado en el centro terapéutico de Las Moreras, donde pasará seis años hasta su salida en 2006. Durante ese tiempo, llegará a fugarse en una ocasión, pero será detenido poco después cerca de la autovía 7 en dirección Murcia sin oponer resistencia. Hoy día, permanece en un centro evangélico de Cantabria. José Rabadán, que en la actualidad tiene 22 años, pidió él mismo el traslado a ese centro donde cumplirá los últimos meses de condena, pero con la modalidad de libertad vigilada. David de Torres, profesional en el sector de los videojuegos, ya nos ha concretado exactamente qué es un videojuego. Ahora me gustaría que insistieras un poquito en la cuestión de cómo se juega. Los chavales, aparte de adquirir el videojuego, ¿cómo se juega? ¿Cómo se organiza? Bueno, pues un juego siempre tiene un guión. Aunque sea un juego que juegas tú solo, un juego que juegas con otra persona en red, o con muchas personas en red, normalmente siempre tiene una trama, aunque sea muy simple o puede ser muy complicada, o incluso tan complicada como una novela de un libro, o una película de las de Hollywood ahora mismo. Entonces, ¿cómo se juega? Pues bueno, hay diferentes formas de jugar. La primera es la más sencilla, el jugar tú solo en casa, en el cual tú tienes una trama, tú tienes un personaje y tienes que resolver esa trama a través de unas habilidades que tienes que demostrar o a través de unas pruebas que tienes que superar. Pues bueno, el personaje llega al final de la trama y se acaba el juego. Luego otro tipo de juegos ahora mismo que no tiene una trama que se acaba, sino que tú te conectas a un servidor donde hay otras 200, 500, 1000 personas jugando a la vez que tú y aparecen como personajes dentro del juego. O sea que si en el juego hay 30 personajes, es porque hay 30 personas que en ese momento, en tiempo real, están jugando. Sí. Puede haber personajes que no sean personas de verdad, que son las que llevan la trama del juego, son las que dicen qué hay que hacer, qué misiones hay que hacer, por ejemplo, dónde hay que buscar qué objeto, por ejemplo. Pero la gracia es que tú puedes interaccionar con personas de verdad. Tú puedes hablar con personas de verdad, tú puedes relacionarte con personas de verdad. Que en ese modo como si fuera un chat. Yo le mando un mensaje a uno de ellos. El chat es una parte de ese juego. El chat es una parte de ese juego, tú escribes una cosa y en el muñequito, arriba del muñequito, pues aparece la frase que tú has dicho o la frase que ha dicho el otro personaje que está jugando contigo. Entonces, estos juegos, hay dos modalidades ahora mismo, los permanentes y los no permanentes. Los no permanentes es en los que tú sales del juego y el personaje desaparece. Y luego, unos de los que están saliendo ahora, que son ya más avanzados, es en los que tú sales, pero el personaje continúa ahí. Pero continúa como parado, porque tú ya no lo estás manejando. No, el personaje continúa con una semi-inteligencia artificial y tiene unas acciones predeterminadas que, bueno, aunque tú no lo manejes, el personaje hace cosas. Y la gente interacciona con ese personaje. Entonces, llegan a casos en los que tú no estás jugando, pero hay gente que puede venir e interaccionar con tu personaje, puede cambiarle cosas, puede hablar con él, puede incluso matar a tu personaje, por ejemplo, o cambiarlo de sitio. O sea, que tú te puedes dejar a partido dentro de un rato y al volver te has matado. Sí. Precisamente, este tipo de juegos son los que ahora están teniendo algunos problemas de adicción, porque precisamente ese es el problema que tienen los juegos normales. Pues bueno, no tienen una componente muy, muy adictiva. O sea, no tienen una necesidad de volver a jugar. Sin embargo, estos juegos presentan esa otra necesidad de me voy a conectar a ver qué ha pasado con mi personaje. Entonces, bueno, hay casos como en el World of Warcraft en los que, bueno, los jugadores sí que se han detectado casos de chavales que no podían pasar un par de días sin conectarse porque tenían miedo de lo que le hubiese pasado a su personaje, porque ellos han estado jugando durante horas. Claro, lo dejan durante un fin de semana y le matan al personaje y todo ese esfuerzo que han perdido, pues bueno, es tembalde. Claro, es un interesante cebo comercial, es decir, para fomentar la participación en esos juegos. Enseguida nos situaremos en aquella noche del crimen, nos despertaremos con José Rabadán y estudiaremos a través de César qué pasaba por su mente cuando decidió coger la katana. Pero antes, vamos a hacer una muy breve pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Abril del 2000. José Rabadán, un joven de 16 años, se despierta por la noche. Tiene guardada una katana que le regaló su padre. César, a partir de ahí, cuéntanos, ¿qué pasa por su mente? ¿De dónde saca esa fuerza para levantarse de la cama y decidir lo que va a hacer? Tal y como se juzgó el caso, se asumió que este chico, o sea, dictaminó que este chico estaba en un estado psicótico. ¿Qué quiere decir eso? Que la sensación de realidad estaba afectada. Quiero decir, posiblemente este chico pues estaba viviendo una realidad distinta. Quiere decir, estaba viviendo a lo mejor una especie de videojuego. O sea, eso es un poco la... ¿Una paranoia? Exacto, una paranoia que es un trastorno del pensamiento típicamente psicótico que se considera eximente, se considera que anula y abole las capacidades intelectivas y volitivas de la persona en el momento de tomar esa decisión. Te interrumpo solo un instante. De acuerdo a lo que has comentado antes, ese estado, ese estado de, no sé si de inconsciencia, se supone que no está provocado por ningún tipo de droga o tóxico, sino que es algo puramente mental, ¿no? Sí. Se supone que hay un mal funcionamiento del cerebro, pues un mal funcionamiento que a veces no tiene que ver con drogas y es primario y entonces que esa persona falla cosas tan básicas como la percepción y cosas tan básicas como el razonamiento y como la noción de realidad. Entonces, ese chico, la experiencia que tenía, probablemente, las hipótesis que se barajaban, era que sí que se identificaba con un héroe de ficción, ¿no? Es un adolescente que está en un momento también de identificaciones y en el que, pues su guión consistía en matar a su familia, pero él eso no lo vivía como con esa maldad, ni lo vivía como que estaba haciendo algo malo, ni tampoco lo vivía como que iba a hacer sufrir a sus padres. Quiero decir, no había un planteamiento sádico ni antisocial de disfrutar, ni había buscando otros móviles conscientes. Pero, ¿qué móvil había? Quiero decir, él toma la decisión de matar a sus padres, tiene que haber un móvil. Claro, pero el móvil es psicológico y psicopatológico. Quiero decir, el móvil está en función de la película que tenía él en la cabeza. Si él estaba viviendo un videojuego en el cual, a lo mejor, estaba liberando a sus padres, o les estaba haciendo pasar a mejor vida y él no tenía esa noción de realidad de realmente lo que estaba haciendo y las consecuencias de lo que él estaba haciendo. O sea, que estaba afectando completamente a su juicio la enfermedad mental. Entonces, ¿esto justificaría la aparente ausencia de remordimientos? Porque hemos de recordar, como ha comentado Maite antes, que después de cometer el crimen, pues sí, movió un poco los cadáveres de sitio, se limpió un poco, preparó sus cosas y se fue. Y hasta que lo detuvieron, él hacía vida completamente normal. Es decir, sí, evidentemente, en plan fuga, pero... Estaba viviendo una especie de trance entre la realidad posiblemente y la fantasía, en el cual, pues eso, salió de su casa y pagó a la deriva, pues... Y de hecho, lo encontraron, tampoco fue encubriendo su rastro, de hecho, contactó con la policía, contactó con una amiga. La conducta era bastante desorganizada, era una especie de fuga, empezó a recorrer un camino, sin saber a dónde. Entonces, sí que habla un poquito de eso, de motivaciones psicopatológicas, inconscientes y de que esos neurotransmisores de ese cerebro no funcionaban bien y que posiblemente con este chico, o sea, lo normal es que con este chico se le ponga en tratamiento y se recupere un poquito la noción de las cosas, sí que se sienta muy mal consigo mismo, muy culpable, incluso que pueda negar y no pueda entender lo que ha hecho, incluso que pueda culparse mucho y que pueda ser un choque muy fuerte el regresar a la realidad. Vamos a pasar ahora a una pregunta que os hago a los tres, porque cada uno a su manera tiene algo que decir al respecto. De acuerdo, por lo que han dicho los doctores, que ya José Rabadán tenía una cierta predisposición psicológica probablemente que le hacía especialmente vulnerable a según qué estímulos. Con este presupuesto ahora la pregunta que os lanzo es no solo en este caso sino en general, ¿de acuerdo? ¿Pueden los juegos de ordenador, los videojuegos afectar de forma significativa la conducta de una persona? Ni siquiera digo el orden, cada uno, ¿quién quiere empezar y dar su postura al respecto? Yo creo que cada vez la tecnología hace mejores simulaciones de la realidad y engaña a nuestros cerebros, o sea, los engaña. De hecho, quiero que los telespectadores tomen conciencia que se encuentran fijándose y mirando una caja llena de cables en la cual me están viendo mi imagen representada y les está haciendo sentir cosas y pensar cosas. Quiero decir, igual que la televisión cuando se puso en funcionamiento fue una revolución e incluso muchos pacientes esquizofrénicos empezaron a pensar que la televisión les hablaba o que tenían micrófonos, etcétera, etcétera, esas mentes débiles eran afectadas por estas simulaciones de la realidad, pues lógicamente los videojuegos cada vez más sofisticados pueden engañar mucho más fácil a ese cerebro. Hombre, yo por lanzar positivamente algo sobre los videojuegos sí que puedo decir que claro, la impresión que tengo yo es que lo que se ha transmitido a la opinión pública casi siempre son connotaciones negativas o valoraciones negativas, ¿no? Hablando de los videojuegos como que pues hacen que los jóvenes tiendan al aislamiento o bien también hacia una mayor agresividad o bien a la adicción. Sin embargo, claro, debido a todas estas cosas que han ocurrido como esto que estamos hablando hoy o incluso el asesinato en el que hubo por medio un juego de rol también aquí en España, pues se han empezado a hacer estudios pues para ver qué hay de real en todo esto y hay colegios de psicólogos pues que han dicho vamos a ver. Entonces, ahí lo que se ha podido ver son cosas pues también muy positivas, es decir, sí, los videojuegos pueden hacer algo pero pueden hacer cosas muy buenas y en general hacen cosas muy buenas. Con respecto al tema del aislamiento pues al revés, a veces consiguen que se aumente la cohesión social e incluso se ve como que la gente que juega en la medida adecuada pues tienen mayor sociabilidad porque contactan con otra gente, hablan con ellos, luego un grupo se reúnen, pues a ver este videojuego, cómo se pasa de esta pantalla hasta otra, ¿no? Un poco y entonces ahí hay una interacción. Y luego con respecto a la agresividad sí que se ha visto que claro, si tú te pones frente a un juego violento pues de primeras claro, te excitas, te sube la adrenalina, estás más tenso, hay más ansiedad pero cuando luego termina el videojuego eso baja y entonces en cierta manera puede en muchas ocasiones servir como de descarga. Que el adolescente llega ahí con sus tensiones, sus conflictos, su crisis. Sí, porque es un tramo de edad donde los conflictos y la intensidad. Eso es, eso es. La adolescencia significa padecimiento etimológicamente, o sea que con eso lo digo todo, ¿no? Imagínate, entonces claro, allí llegan, lo echan todo y luego se quedan tranquilos porque la agresividad está ahí, lo que pasa es que bueno, la sacan de una manera más adecuada. Entonces, claro, yo lo que creo que hay que tener cuidado es con la cantidad en determinados momentos y con la calidad en determinadas edades. Estamos viendo ahora imágenes precisamente de un chaval como juega y como maneja su personaje que va recorriendo además armado. Pues eso, y bueno, otra cosa también que habría que tener en cuenta es que igual a veces pues cuando un chico ha cometido cosas pues delictivas o que ha habido mucha agresividad y dice no, y jugaba a los videojuegos, ¿no? Bueno, pues que también hay que tener en cuenta que igual ese chico tenía ya predisposición a la violencia de antes. Igual nos encontramos con un chico de características disociales pues que pegaba que pegaba a los compañeros, que insultaba a los profesores, que había robado y que claro, también jugaba a los videojuegos y justo los videojuegos que más le gustan pues son los videojuegos violentos. Es decir, que a veces puede haber un antes y luego un después. La experiencia demuestra que los medios de comunicación pues un poco en aras del sensacionalismo sí que es cierto que cuando ocurren tragedias enseguida parece que se apresuran a colocar la etiqueta o la culpabilidad pues a lo que encuentran, ¿no? Con los juegos de rol pasó lo mismo que hubo una temporada y todavía hoy arrastra una leyenda negra que parece que el chaval que juega a rol pues es una persona extraña, peligrosa. Es cierto que muchas veces los prejuicios pues surgen de cosas así, ¿no? Que cuando en realidad solo son un factor más. David, tu turno. Bueno, los videojuegos afectan. Efectivamente, claro que afectan. Y muchísimo más que una película, por ejemplo, que un libro. ¿Por qué? Porque es un entorno inmersivo y es un entorno en el que tú interactúas. No tienes que identificarte con el personaje, sino que tú eres el personaje. Pero bueno, a ver, pueden causar cierta influencia porque precisamente mi negocio es ese. Yo me dedico a eso. Si no, no estaríamos aquí. Pero claro, no puede hacer que una persona se levante un día y decida matar a sus padres y a su hermana. Para hacer eso tiene que haber una conducta psicopatológica y para inducir esa conducta pues bueno, pues puede ser un videojuego que bueno, eso está un poco cogido por los... por así en este caso. Luego hablaremos un poquito más si podemos. O puede ser una canción de los Beatles como pasó con Charles Manson o puede ser una película o un libro o en fin, o cualquier cosa para inducir una conducta psicopatológica no hace falta que sea un videojuego que es un entorno inmersivo. Es cierto. Y puede influir pero puede influir para comprar un refresco en vez de otro o para aprender que... concienciarte de que no tienes que fumar por ejemplo o bueno, aprender ciertas habilidades sociales. Lo que ocurre es que... Le haz otra cuestión, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay numerosos juegos que triunfan bastante entre la población juvenil incluyen escenas de una violencia bastante explícita. Antes habéis mencionado el tema de la adrenalina, ¿no? Quizá está ahí la cuestión de por qué triunfan esas escenas y la violencia como componente de un juego en que resulta más excitante. Un juego tiene una trama siempre y tiene una historia y como he comentado antes esa historia puede ser tan compleja como una película de las que vemos que duran dos horas o una novela y en esa trama cabe de todo. Cabe desde el romance, cabe el héroe, cabe el antihéroe, cabe incluso violencia, ¿por qué no? Cabe incluso escenas de sexo, cabe de todo, es una trama y en esa trama puedes meter lo que tú quieras. ¿Quieres meter violencia? Pues bueno, hay videojuegos que meten violencia en ellos y muchas veces se aprovechan de eso. Hay videojuegos que buscan precisamente eso, el ser los más violentos, el aparecer en las noticias como los prohibidos, el aparecer como no compréis... porque es el más violento y luego escenas violentas realmente tienen cuatro. O es campaña de marketing. Pero es una campaña de marketing. Vamos a pasar ahora a la cuestión de la actualidad, porque resulta que José Rabadán ha pasado la actualidad recientemente porque acababa su tiempo de internamiento en un centro psiquiátrico y bueno, esto ha sembrado cierta alarma social porque había gente que preguntaba cómo es posible que después de lo que hizo a cabo solo de seis años ya prácticamente esté libre. Ahora si no me equivoco, bueno, pregunto ya a vosotros, creo que lo han ingresado a un centro religioso, ¿no? Un centro evangelista. Un centro evangelista. Cuéntanos exactamente cómo ha sido este paso, por qué lo han trasladado allí. Creo que lo pidió él además. Sí, lo que pasa es que también, bueno, yo creo que para agosto de este año se terminaba la condena que tenía él que era de seis años en un centro educativo y luego sí que tenía dos años de libertad vigilada. Entonces, debido a que ha tenido bastante buena conducta durante todo este tiempo y que además los psiquiatras que lo han estado valorando pensaban que el chico ya se encontraba bien y en condiciones, pues pensaron que era mejor adelantar unos meses esta salida y él sí que pidió ir a un centro por hacer la transición, yo creo, pues más leve, claro, porque a fin de cuentas es un chico que ha estado en un internamiento durante muchos años. A esas edades además. A esas edades y ahora claro, tiene que pasar a la vida pues con todo el mundo, a trabajar y a seguir pues como cualquier otro. Entonces, por eso fue por lo que se decidió el que pasara este centro donde creo que tiene que estar ahora dos años y medio y allí sí que le van a buscar un trabajo y en principio las noticias que se tenían hasta el momento es que se había adaptado bien con la gente que había alrededor y que no tenía problemas. El que estamos viendo ahora es las imágenes del centro de Murcia donde estuvo ingresado. De aquí salió para ir a la zona del norte por Asturias a ese otro centro evangelista. Aquí fue el centro donde están. Bueno, pasamos ahora a otra cuestión muy significativa, muy peculiar. Ya hemos estudiado algunos casos de famosos criminales que una vez detenidos y en la prisión recibían cartas y establecían relaciones con otras personas del exterior. Incluso llegando a los casos de enamoramiento. Mujeres que empezaban a cartearse con terribles criminales cuando ya habían sido juzgados y condenados, es decir, no estamos hablando de suposiciones. Las personas que se carteaban sabían que se estaban dirigiendo a un auténtico monstruo, es decir, violadores, descuartizadores y iniciaban esa relación y la cosa llegaba hasta auténticos enamoramientos. En el caso de José Rabadán también ocurrió algo parecido, quizá no tan extremo, por supuesto, tanto por su propia circunstancia, como por la propia trayectoria de esa relación, pero también hubo chicas que se cartearon con él y que había una cierta relación. ¿Qué me contáis como doctores? Entiendo, ¿ese fenómeno? ¿Qué pasa? ¿Es el atractivo de lo oscuro? ¿Qué tiene atractivo una persona que sabemos que es tan peligrosa a menos apariencia? No solo la atracción, sino que luego despertó conductas imitativas o personas que lo usaron a él como referente luego para cometer hechos delictivos también. Yo creo, y lo comentábamos antes, que está por una parte lo que es el erotismo de la fama, salir en la televisión, aunque sea a expensas de hacer esta barbaridad, pues es excitante. Es excitante. Y esa excitación para algunas personas pues despierta su perversión, quiero decir, despierta una serie de admiración anómala que desde luego en gran parte no es sana y en gran parte es tan patológica como la propia personalidad del asesino. Quiero decir, detrás de este tipo de fijaciones que vemos y de amantes que les salen a los asesinos en serie, a esos verdaderos monstruos, muchas veces hay personas igual de enfermas, o sea, detrás de un sádico siempre puede haber una masoquista o viceversa, son relaciones enfermas, psicopatológicas que muchas veces son las más fuertes, precisamente porque responden a instintos primitivos, básicos, a necesidades y carencias afectivas de lo más primario. ¿Y qué ocurre si de repente el chico acaba ya o por no hablar de José Rabadán en general, si el criminal sale ya y se produce ese encuentro con esa otra persona con la que se ha establecido una relación casi, diría yo, virtual, porque no se ha conocido, ¿qué ocurre entonces? Pues yo imagino que en algunos casos se desvanece la fantasía, porque esa persona mantenía una relación ideal, que en parte un enamoramiento erotomaniaco, que en parte tenía que ver con esas carencias de la persona, de esa persona, hablaba de una forma de enamorarse patológica y que precisamente estaba, el poder de esa relación estaba en la distancia, en no conocerlo y muchas veces se desvanecerá cuando vea realmente, conozca realmente al ser de carne y hueso. Eso es lo que sucederá en la mayoría de las circunstancias. En otras, yo imagino que saldrá corriendo al darse cuenta del tipo de personaje con el cual tiene delante y en el menos de los casos lo que también puede pasar es que establezca una relación de dependencia incluso con ingredientes sadomasoquistas de eso, de darle caña, disfrutar, estar con una persona maltratadora, abusadora, etc. Impactante. Supongo que como profesionales que sois de la mente humana pues realmente uno nunca acaba de descubrir del todo cómo... Quiero decir otra cosa, que a veces, o sea, estoy hablando de lo malo y está lo bueno, quiero decir, una buena relación también puede ser muy correctiva. Hablamos que estos chicos muchas veces han tenido unos patrones de relación anómalos que les han hecho ser como son y viceversa. Luego, el tener una relación sana quiero decir que realmente este chico dentro de su rehabilitación consigue emparejarse con una persona buena y una persona sana, eso también puede ser quizás la mejor terapia para la personalidad de ese chaval. Yo por eso cuando le he preguntado he dicho vamos a salirnos del caso en concreto este y hablar en general de otros que hemos estudiado. Perdona, Maite. Sí, porque en el caso de este chico un poco de lo que dicen pero sí que parece que esta chica con la que está ahora ha sido como un factor fundamental para que él haya avanzado mucho y para que él realmente ahora sí que se encuentre más dispuesto y en otra actitud porque parece que en los primeros años de internamiento estaba como muy aislado y sí que no quería tener mucho que ver con nada y a partir de esto pues sí que le ha notado como una mejoría evidente. Hubo un intento de fuga que es algo de lo que no hemos hablado hubo un intento de fuga pero fue abortado enseguida porque la policía lo descubrió supongo que a lo largo de esos años ha tenido sus altibajos. Ya para acabar algo que todos los espectadores y yo mismo pues nos preguntamos en estos casos ¿qué ocurrirá cuando acabe su temporada en el centro evangelista? Entró con 16 años en un centro de tratamiento psiquiátrico acabó ahora allí ¿con qué se encuentra? ¿no tiene familia? Es decir ¿qué pasará por su mente? ¿va a ser fácil? ¿cómo hará el proceso? Es una pregunta muy difícil es decir yo soy consciente de ello pero tenía que preguntarlo para terminar ya el programa dentro de dos años ¿qué ocurrirá? Sí, hombre yo creo que tiene que ser muy complicado para este chico sí que es bueno lo que hablamos que ya va a tener algún referente es decir va a tener si sigue con esta relación pues ahí va a tener a esta chica me imagino que esta chica tendrá a su familia es decir que eso a él le puede ayudar mucho esa unión con otra persona le puede estar dando cosas y aspectos que le van a faltar pero aún así vamos siempre va a estar un poco pues mediatizado por todo eso que ha pasado porque ha ocurrido eso no se lo puede quitar tampoco de encima y luego porque bueno siempre puede haber gente que lo conozca o que sepa lo que ha hecho y que eso pues también tenga claro sus efectos hombre supongo que en estos casos se le creer se le formará una nueva vida con un nuevo nombre para que él pueda empezar de nuevo pues hasta aquí hemos llegado supongo que este caso daría más juego pero en realidad sabéis que siempre el tiempo pues es un enemigo y nuestro análisis ha sido todo lo completo que han permitido las circunstancias muchísimas gracias a los tres tanto a los dos invitados David de Torres y a Maite Zapata doctora y profesional del mundo de los videojuegos que además hemos de decir que en su empresa no llevan a cabo videojuegos que incluyan violencia y por supuesto nuestro colaborador habitual el doctor César Paumar entre todos pues habéis conseguido pues dar un análisis bastante completo del caso que hemos estudiado muchas gracias también a nuestros telespectadores que nos siguen cada semana con casos siempre inquietantes os recuerdo el correo electrónico para que podáis mandarnos todos vuestros comentarios propuestas o sugerencias depredadores arroba cdtv.es eso es todo muy buenas noches y hasta nuestra próxima cita